Buenos días a todos, señor Subjefe, señor Secretario de Seguridad, Comisario Vázquez, señor Juez, señores representantes de distintas fuerzas de seguridad que están acompañándonos en este acto, retirados de la policía, oficiales que han formado parte de esta instancia de capacitación que ha llevado adelante la institución policial. Yo reflexionaba hace un rato y pensaba que en este tiempo, signado por el conocimiento donde el principal insumo que tiene cualquier comunidad ya no son los recursos naturales sino que es el conocimiento, el principal insumo que determina la suerte de una comunidad aquí o en cualquier parte del planeta, la capacitación del recurso humano en cualquier área siempre resulta en estos tiempos fundamental y estratégica. Y pensaba también que dentro del ámbito del Estado de la provincia es la repartición policial, la primera, la que con mayor antigüedad viene realizando la capacitación de su personal. Hoy es bastante habitual, bastante común escuchar, oír que en distintos ámbitos, distintos organismos públicos hay instancias de capacitación para el personal pero sabemos, y ustedes seguramente mejor que yo, que la policía de Río Negro hace muchas décadas quizás, desde que se formó la escuela de oficiales de la policía de Río Negro que el personal policial a lo largo de su carrera va cumplimentando instancias de capacitación para poder ascender a los distintos grados, al punto de que nuestra policía tuvo en su escuela de capacitación, en alguna oportunidad, el rol también de reunir a oficiales de otras policías hermanas de la Patagonia para que aquí hicieran también los cursos como el que ustedes acaban de cumplimentar. Y esto es también clave en el tiempo actual porque sabemos que en función del dinamismo que tiene el conocimiento humano en estos tiempos, la formación de una persona, la profesión que sea, es una tarea permanente, al punto que cuando uno obtiene un diploma en la profesión que sea, lo que está acreditando en ese momento a la institución a la que uno ha acudido para formarse en esa profesión, está acreditando una serie de conocimientos, pero por sobre todas las cosas, lo que tiene que estar acreditando es que esa persona que se acaba de recibir está facultada, formada para autogestionar su propio conocimiento de ahí en adelante, porque producto de la dinámica que tiene hoy el avance del conocimiento en todas las áreas, incluso en el área de la seguridad, es necesario que cada uno estemos formados de esa manera, capacitados para continuar nuestro aprendizaje y autogestionar nuestro propio aprendizaje hasta el momento en que concluyamos nuestra vida profesional. Por lo tanto, bueno, quiero destacar en nombre del gobierno de Río Negro y del gobernador Beretinec, esta instancia que concluye de capacitación de ustedes porque para nosotros, y bien lo decía recién el comisario, lo más importante que tiene la policía es el recurso humano. A veces, seguramente, en actos públicos similares a este, pero cuando se entrega equipamiento policial, suele haber mucho más relevancia, entre comillas lo digo, desde el punto de vista del impacto social que puede tener la entrega de patrulleros o de equipamiento policial, pero sabemos que lo que es sustantivo, lo que es esencial, lo que es determinante en la policía es la formación del recurso humano. No hay nada más importante que el hombre, la mujer que forma parte de la institución policial. La formación de ustedes es la cuestión más superlativa en cuanto a lo que el gobierno debe cuidar como principal tarea y por eso que un acto académico como el de hoy tiene la relevancia que seguramente todos estamos advirtiendo, porque estamos justamente concluyendo un proceso de formación del personal policial que en el caso de quienes ya ascienden a la escala de oficiales jefes, ya tienen la responsabilidad de conducir a nuestra policía y esa responsabilidad que el Estado les otorga a quienes pasan a cumplimentar esa función a partir de ahora, obviamente es de una enorme trascendencia. Es la tarea comunitaria que la policía cumple, que hace que la policía tenga una trascendencia mucho mayor que la que habitualmente se le puede asignar en virtud de los debates que se suelen ver en la televisión o que tienen que ver a veces con realidades que no son las nuestras. También estamos atravesados por ciertos discursos y ciertas lógicas que no tienen que ver con la comunidad nuestra, con la comunidad renegrina, tienen que ver con otras realidades, con otras demandas, sobre todo con otras realidades sociales, realidades urbanas, en fin. Y nosotros tenemos nuestra propia realidad, nuestra comunidad renegrina es muy particular, es muy grande. Y este sentido de la policía comunitaria, yo digo, la policía es comunitaria por definición, no hay otra definición que la pueda concebir de una mejor manera y por lo tanto de allí la importancia que tiene la tarea que ustedes desarrollan, desde la vocación de servicio que todo policía tiene que tener por esa comunidad a la que le debe, prestar justamente ese servicio. Así que bueno, los felicito a todos en nombre del gobierno de la provincia, del gobernador Boletinec, que en este momento está celebrando una serie de convenios con 14 municipios de la provincia para la realización de distintas obras públicas. Saludar, lo digo entonces, en nombre de él, en nombre propio, en nombre del gobierno de la provincia, a instarlos a continuar trabajando por esta institución que tanto queremos y que en estas instancias de capacitación se ve obviamente fortificada como institución y por sobre todas las cosas se ve fortalecida desde la perspectiva que nosotros tenemos y la que mencionaba antes el comisario cuando dijo que lo más importante que tiene la policía es su recurso humano. Por supuesto que son ustedes los más importantes de la policía y por lo tanto las felicitaciones a ustedes, a su familia y a sus compañeros. Muchas gracias.